Con Zócalo Saltillo siempre ganas y en esta ocasión te regalan un auto último modelo. Es muy fácil, solo tienes que juntar tres cupones como este con diferente fecha. Recórtalos y tráelos a nuestras instalaciones ubicadas en Boulevard Venustiano Carranza 5280, Colonia Rancho de Peña. Ahí te entregaremos un boleto participante para el sorteo que será el 21 de marzo. Así que ya lo sabes, entre más monedos depósitos, más oportunidades tendrás de ganar. Además de un auto, habrá grandes premios. ¿Qué esperas? Participa en nuestra rifa de primavera. Luego de 12 horas de vuelo, arribaron a Saltillo las cenizas de Lisa Loyo Gutiérrez, en lo que será el último viaje de la chica de 25 años, cuya historia de vida tocó los corazones de los saltillenses y de la población multicultural de Thunder Bay, en Canadá. A su llegada al aeropuerto Mariano Escobedo, en Monterrey, la comitiva fue recibida por Ariel Gutiérrez, mi hermano de Tita y tío de Lisa, para conducirlos hasta Saltillo, la ciudad en la que Lisa creció y de la cual partió a Canadá. El jueves 5 de febrero se oficiará una misa fúnebre a las 10 de la mañana en la Catedral de Santiago. Posteriormente, sus compañeros del Ateneo Fuente realizarán una ceremonia en memoria de Lisa, para finalmente trasladar las cenizas a la iglesia de Fátima. ¡Gracias!